Sí señora, porque ayer lo contábamos, la noticia que viene desde Italia ya está hablando de, puntualmente, un rebrote de coronavirus, los chicos y adolescentes no cumpliendo las medidas de cuarentena y siendo aquellos que están dispersando el virus nuevamente, e incluso el dato de que, si bien Italia esperaba para fines de septiembre una segunda ola de coronavirus, ésta se estaría adelantando, producto también de que muchos están de vacaciones con temperaturas muy altas. Vamos a ver qué pasa puntualmente en Italia. Allí está Gabriela Rossi, que es argentina, viviendo en Italia hace muchos años. Gabriela, ¿cómo te va? Buen día para vos. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Hola Gabriela, ¿dónde te encontrás? Mostranos, porque veo playa, veo arena, veo un lugar precioso. Gracias por estar con nosotros en Trasnoche 26, en vivo, pero mostrame el lugar. Te muestro el lugar, espera un segundito, a ver, yo lo encuentro. Qué fascinada con ese paisaje. Estoy en el Véneto, en Viviones, se llama la localidad balnearia. Qué lindo. Y bueno, es temprano, cae, 7 y media de la mañana. Lo que sí podría aprovechar a mostrarles es directamente que están desinfectando los lugares. A ver cómo están haciendo la desinfección en una playa en Italia. Están en el Véneto, está Gabriela Rossi con nosotros. Ahí en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. Mirá lo que es la jornada soleada. Sí, un calor. Bueno, ya tenemos 23 grados. Díganme, va a distinguir al señor ahí que está limpiando, está desinfectando. Sí. Está desinfectando los lugares. Y bueno, eso sigue una medida de prevención. Ahora, Gabriela, lo primero que nos mostrás es tremendo en la cantidad de sombrillas que estamos viendo. Digo, volvieron a la normalidad a la que conocíamos antes del coronavirus ustedes. Porque esa cantidad de gente, se supone que todas esas sombrillas van a estar ocupadas en un rato. Sí, sí. Se supone que sí. Igualmente, yo que vengo acá seguido de vacaciones, les puedo decir que noto menos gente. Obviamente que lo que faltan son los turistas extranjeros. Eso es seguro. Hay menos gente. Hay menos gente que otro año porque esta semana es una semana central. Lo mismo que la próxima, ¿no? Son las dos semanas centrales de agosto donde es la mayor afluencia de turistas. Y bueno, ahora nosotros que estamos acá de vacaciones, notamos que ya hay un poco menos de movimiento. Uno se limita un poco también en el moverse, ¿no? En el salir, a la noche, porque nos damos cuenta de que por más que haya menos gente, se crean un poco de asembramiento. Entonces, ahí ya, tac, enseguida más crina. Y bueno, enseguida el barrijo. Y bueno, veremos a ver cómo sigue toda esta situación. Gabriela, ¿y cómo te manejás vos en lo personal? ¿En la playa? ¿Cuando vas a la playa? ¿O cuando vas a algún lugar a cenar? Ahora que estamos en la playa, decime cómo sería un día ahora post-coronavirus, post-pandemia, no voy a decir post-pandemia todavía porque es la nueva normalidad de esto. Pero, ¿qué hacías antes y comparame con lo que haces ahora? ¿Qué precauciones tomás al ir a la playa? Nada, directamente tratar de evitar dónde está el asembramiento y basta. O sea, nosotros, ahora igualmente hay muchas sombrillas. De todas maneras, hay menos que otros años porque han tenido que reducir la cantidad, porque tiene que estar el distanciamiento. Creo que acá están puestas cada cuatro metros, porque hay que respetar la circunferencia, ¿no? Entonces, cada cuatro metros, seguramente que han eliminado y han bajado la cantidad porque tuvieron que respetar estas nuevas reglas dictadas del gobierno. Claro, y hay un protocolo de uso. Vos me lo contaste fuera del aire, pero te invito a que se lo cuentes a la gente que nos está mirando, Gabriela, porque ahí vemos muchas sombrillas. Contanos cómo es, si cada sombrilla pertenece a un grupo familiar, si pueden interactuar entre las personas de distintas sombrillas, de distintos grupos familiares, y cómo se hace para reservar un lugar en esa playa. Bueno, directamente se hace todo online. Vos te reservas, hay una aplicación, porque bueno, acá está la playa donde la sombrilla es paga, pero también está el sector público. En el sector público está la aplicación donde vos te reservás día a día. El día anterior tenés que reservarte el lugar. Ya hay puestos, lo que sea. O sea, el tema del lugar tiene como un palito con un número ya aseñado, donde ahí vos directamente pones tu sombrilla. Pero tenés que reservarte el lugar siempre el día anterior, para la libre estoy hablando. ¿Esto pasaba antes de la pandemia, Gabriela? No, porque en la playa libre uno se ponía donde quería, la plantaba donde quería. Ahora no, ahora sí, para respetar siempre el protocolo de la distancia entre uno y otro. Se puede hablar con el que tiene uno cerca de la sombrilla, la sombrilla de al lado, con la gente que está ahí, pero obviamente respetando el tema. No sé, me pasó casualmente días atrás, estaba en mi sombrilla y había una nenita de un año, de 14 meses al lado y se me venía acercando. Entonces enseguida agarré el bolsito, me puse el barbijo y me quire y me puse a hablar con la nena. Porque claro, a una nena de 14 meses, ¿cómo le decís? Andate. Me puse a hablar con la nena, pero me tenía que proteger yo, ¿no? Entonces para proteger a la nena principalmente uno se pone el barbijo. Mira qué interesante esto que planteás, cómo uno va tomando conciencia y va tomando dimensión también de las cosas. Hablamos de una bebé que se te estaba acercando en la playa, algo que uno no puede predecir, pero ahí estuvieron tus reflejos de ponerte el tapabocas por lo menos para tomar los recaudos necesarios. Un día común, no sé si tendrás más o menos alguna estadística de la cantidad de gente que ingresa a este lugar, pero me parece un lugar multitudinario. También vemos muchas sombrillas nosotros ahora instaladas. ¿Esto es así siempre o ahora hay mucho más espacio, o sea, hay menos lugar para que ingrese la gente tomando el distanciamiento social o siempre estuvo así repleto y mantuvieron el lugar? No, siempre estuvo repleto. Ahora seguramente que si llegaba hasta una medida de sombrillas, no sé, hasta el mar a 30 metros, ahora tuvieron que ponerla hasta 40 porque al distanciarlas querían, obviamente, el periodo turístico lo querían salvar acá porque lo siente la economía, entonces tuvieron que agregar filas de sombrillas y llevarlas hasta el final, ¿no? Ese es el tema. Claro, agrandaron el espacio de la playa. Claro, claro, es así. Yo le pido, mientras sigo preguntándole a Gabriela si podemos, a Adri, Fer, en nuestro dire, hay unas imágenes que Gabriela grabó en la tarde de ayer y en la noche de ayer para que podamos ver la playa con la gente y el movimiento de la gente en la vía pública. Busquenlas tranquilos para ponerlas si se puede. La estamos viendo y hay bastante espacio, hay mucho espacio, se nota. Ahí tenés el tiempo real, esto lo grabaste ayer, Gabi, estas imágenes, contale a la gente. Sí, ayer, ayer. Ayer a la tarde fue en la playa y después ayer a la noche cuando estaba caminando por la peatonal. Claro, un clima ideal. Estamos hablando también de pleno verano europeo, donde hay éxodo turístico. Esto no está sucediendo en este momento, pero imagino también de que todos los locales aprovechan para disfrutar de sus playas, algo que habitualmente por ahí no lo podían hacer con la cantidad de turistas que recibían, ¿no? Claro, yo noto eso, por ejemplo. Nosotros mismos estuvimos caminando, estando la noche en la peatonal y no había tantísima gente. Vimos un bar donde directamente estaban los plexiglas para dividirse a dos y el plexiglas estaba para que no exista, por más que sea una mesa larga, pero en el medio eran dos y un plexiglas, dos y un plexiglas para dividir, ¿no? Perdona, dos y no te entiendo lo del medio, que es una especie de biombo. Un plexiglas es un acrílico. Un acrílico. Ah, perdona, perdona. No te entendía a qué te referías. O sea, un acrílico que separa y que evita también el contacto directo de la saliva, del aliento, del virus. Sí, 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 es por eso. Si no, antes obviamente no estaba, ¿no? Claro. ¿Qué pasa, Gaby, con los adolescentes? Porque hay llamados de todo tipo para los adolescentes, más de las fuerzas gubernamentales y de los primeros mandatarios, ¿no? Que focalizan en los adolescentes como quienes son los rebeldes, quienes no toman conciencia y como también los focos de contagio por la juntada, clandestinas en muchos sectores. En Italia entiendo que tienen ya abierto la posibilidad de juntarse, pero lo llaman a que tengan conciencia. Exacto. ¿Los notás a ellos? Sí, ¿los notás más rebeldes? Rebeldes. Es como que ellos estuvieron, sí, hicieron toda la parte de la cuarentena, pero cuando les dieron la libertad, y se juntan. Los chicos se juntan y no tienen barbijo, no tienen tapabocas, y bueno, ahora por eso mismo dicen que la edad media del contagio se bajó. O sea, estamos creo que entre los 30 y los 50 años en el contagio. De todas maneras, no es ni siquiera tan agresivo ahora, ¿no? Quizá también porque tenemos a favor el clima, el grano, no es tan agresivo. De todas maneras, bueno, existen, están estos focos de contagio, donde directamente a ella también están poniéndolos para, los tratan de aislar, ¿no? Y tratan de focalizar y tenerlos en cuarentena. Y bueno, es la manera de tratar de que se siga propagando, ¿no? Lo que estamos mostrando, yo te escucho atento y veo las imágenes de esa peatonal. Contanos dónde es ese lugar que parece Pinamar, Mar del Plata, en temporada. La cantidad de gente que por lo que vemos en las imágenes no se está respetando la distancia social. Hay muchos que están sin barbijo. Digo, ¿eso dónde fue grabado? ¿Cuál es esa peatonal? La peatonal es la peatonal acá de Vivione. Es la localidad balnearia, es una peatonal normal, es la única que hay. Así que bueno, todos caminan por ahí, están los negocios. Al entrar a los negocios, sí, es obligatorio entrar con el barbijo. Eso sí. Pero mientras estás caminando, te das cuenta que acá, propio en el mar, se olvidaron de todo, ¿eh? Todo lo que pasamos. Claro, eso nosotros vemos también repleta en las imágenes la peatonal. Claro, repleta para nosotros. Pero esta es una postal atípica para mediados de agosto en Italia, ¿no? ¿Esto no cabe un alfiler en este lugar en años anteriores? No, no entra nada. Estamos, pero pasando uno, uno se pelea para pasar con el otro. Por eso digo que esta vez hay poca gente. Claro. Hay poca gente. Se nota, se nota de que hay menos turistas. Claro. Menos gente vacanando también, ¿no? Porque bueno, debido a la cuarentena hay muchas empresas o fábricas donde no tienen vacaciones. Por más que estemos en agosto y en el momento que cerraban, no existen vacaciones. ¿Qué pasó? ¿No le dieron vacaciones a sus empleados? Y ya estuvimos un mes y medio adentro. Claro. Es como que la fábrica y trabajo hay que producir. Ah, ¿como que tomaron el tiempo de cuarentena como unas vacaciones? ¿O postergaron las vacaciones? No, y si hay trabajo hay que tratar de producir y ayudar a la fábrica porque la economía tiene que volver a girar, ¿no? Así que por eso. No es que no le dan las vacaciones ahora porque llegó el momento de trabajo. Quizás después te dicen, bueno, tomátenla en septiembre, ¿no? Trataron de ir dividiendo un poco el flujo de las personas que vayan en vacaciones. Una semana a una, otra semana a otra. A ver, a mí, por ejemplo, me dieron una semana. Yo tengo solo esta semana de vacaciones. Claro. Y la próxima semana de vacaciones que te corresponde, ¿cuándo te la podrías tomar? ¿Te dieron una fecha? Y dijeron, si querés, en septiembre. Mirá, que, a ver, en septiembre se esperaba, porque a nosotros nos llega mucha información que viene de los medios italianos, ¿no? O sea, de lo que se publica. Pero vos nos podés contar estando del lado de adentro. Se esperaba para fin de septiembre una nueva ola de coronavirus y yo te hago una repregunta atada a esta. Ustedes, como en este caso argentinos viviendo en Italia, pero vos ya sos casi italiana de tantos años allá, ¿estás dando vueltas la sensación de aprovechemos ahora porque vamos a tener que volver a guardarnos? ¿Esto va a ir para atrás? ¿Estás sobrevolando esa sensación de retroceso en función de los contagios? Podría ser. Podría ser. Eso va también en lo personal, ¿no? Yo creo que es porque tenemos la memoria muy corta. Yo creo que ese es el problema principal. Tenemos la memoria muy corta. Nos olvidamos muy rápido que estuvimos un mes y medio, dos meses con semejante situación, ¿no? Porque la verdad que fuimos el primer país este que, en Europa, que sí, lo sufrimos bastante fuerte, ¿no? El impacto fue terrible lo que nos pasó. Pero para mí, sí, el tema es ese. Que se cree que... Tenemos una memoria corta, basta. Nosotros ahora como que decimos más, sí, ya está. Nos relajamos. Cosas que las autoridades dicen. No relajarse, no bajar la guardia. Pero, bueno, no todos somos iguales. Es así. Gabriela, vos sabés que hablábamos hace un momento nada más con un periodista que está radicado en Rusia, está en Moscú, estaba allá, y nos decía que él no conoce a nadie en Rusia que haya tenido coronavirus. De su entorno, ¿no? Estamos hablando de la gente conocida de uno. En tu caso particular, ¿tenés allegados compañeros de trabajo, familiares que hayan tenido la enfermedad? No. Sinceramente no. Conozco solamente el tío de una amiga mía acá. Era sano. Era una persona de 68 años sano. Y, bueno, él sí, falleció. Pero solo uno era el tío de una amiga. Basta. Después por el resto no supe más a mí. No, no tuve más contactos. Esto también nos genera distancia. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hablábamos con un colega que estaba en Rusia que decía que están manejando bastante bien esta pandemia, más allá de la primera vacuna que fue anunciada por Rusia. Pero es como que nos mantiene distantes hacia lo que está pasando. Esto de no tener un allegado, una persona conocida que haya padecido la enfermedad. Y también nos aleja de tomar conciencia, ¿no? De decir... Le perdés el respeto. Exactamente. Le perdés el respeto. A eso es a lo que voy. De generar esta responsabilidad que nos están pidiendo todos los gobiernos, responsabilidad ciudadana, que parta de uno esto de cuidarse. Como vos te pusiste el barbijo cuando se te acerca una niña. Ah, exacto. Sí, sí, sí. Por eso digo que es bastante personal también. Tendríamos que tomar todo conciencia, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema. Lo que vemos en las imágenes y lo que nos contás tiene que ver con una especie de vuelta a actividades masivas, ¿no? Digo, me parece que ahí hay que subrayar esto. La playa, el verano, en este caso italiano. Otras actividades masivas como, por ejemplo, los espectáculos, festivales. ¿Retornaron también los teatros? ¿Cómo está en ese rubro la situación allá? Los cines abrieron. Los cines creo que abrieron a partir del 14 de julio. Abrieron los cines. Hay algunas actividades, pero todo hay que reservar de ciudad. Ese es el tema. Bien. Porque ellos se organizaron, abrieron algunos elementos. Se pueden hacer matrimonios también, digamos, ¿no? Sí, uniones civiles. No sé cómo viene manejada la situación en un matrimonio. No lo sé. Sinceramente no tuve la oportunidad de ver uno más o menos como para saberlo. Pero, por ejemplo, ya empezaron. Ya sí hago recitales, pero sí en un lugar donde están sedentados. Y, bueno, siempre un lugar vacío y el otro ocupado. Por eso digo, es todo con prenotación. Ya lo mismo en un restaurante ahora, ¿no? Que queríamos ir, vamos a comer a la noche, ¿sí? Bueno, muchos restaurantes viven directamente en la reserva. La reserva tiene que estar. Claro, no se puede ir y sentarse en cualquier lado. Gabriela, ¿qué pasa con el transporte público allá? ¿Puede subir cualquiera? ¿Es para trabajadores que solo estén asistiendo a su trabajo? ¿Es libre? No. Puedes subir cualquiera. Es libre. Es libre. Puedes subir cualquiera. ¿Hubo restricciones? Obligo, obligo de tapabocas contigo. Eso sí, obligo de tapabocas. El tren, sí, sí, ya se puede mover cualquiera. Acá ya no hay más limitaciones. Lo que sí los focos que tenemos son los de jóvenes, digamos. Porque fueron también muchos de los que volvieron de las vacaciones. Porque se fueron de vacaciones a Malta, se fueron de vacaciones en Grecia, en Ibiza. En Ibiza era en España también, ¿no? Estoy acá con mi grupo de amigos. Se fueron de vacaciones también en España. Y bueno, cuando volvieron, eran ocho chicos, cuando volvieron estaban contagiados. Así que ellos, ahí está, otro foco de contagio. Ellos tuvieron que aislarnos y juntos a la familia. O sea que te das cuenta que ya los días acá estaba bastante controlado el asunto. Pero con el flujo que hay de gente, de las que fueron de vacaciones al exterior y ingresan, ingresan contagiados. La Croacia, sé que también hay muchos contagiados ahí. Por eso ahora directamente existe el ómnigo, la obligación de la cuarentena. Para quien entra de países como España, Croacia y Grecia y Malta. Para esos cuatro países existe la obligación de la cuarentena. Bien. Gabriela, te agradecemos mucho esta comunicación. La verdad es precioso el lugar donde estás. Te agradecemos que nos hayas mostrado la playa. Nosotros viajamos acá a algunas partes del mundo de manera imaginaria, ¿no? Con una cámara hacia todos lados y vos nos estás mostrando ahí. Escuchame, para. Tengo algo personal. ¿No la ves parecida a mí, a Gabriela? ¿No me ves parecido a ella? Es mucho más hermosa, señora H. No, bueno, eso seguro. Pero vos sabés que, una cortita para el final, mi papá, que ya no está, era el hermano del papá de Gabriela, que tampoco está. Pero mi tío, Pichu, el padre de Gabi, a mí me mostró la vocación. Vos sabés que era periodista, siempre estaba con una cámara. Yo descubrí esta vocación gracias al papá de ella. Así que Gabi, que es mi prima, te mando un beso y gracias por esto. Bueno, yo les mando un beso a todos y que tengan unas buenas noches. Gracias, chicos. Gracias, Gabriela. Un placer. Fenómeno. Con imágenes, con todo, Caro. Señor H, yo no se lo quiero decir a ella acá en vivo, pero usted le avisó a Gabriela que nosotros también la ponemos en el itinerario para la visita, ¿no? Obvio. Escuchame, sigue conectada, Gabriela. Más o menos para julio del año que viene te caemos con Carolina Haldeman. Gaby. Uy, Gabi, perdón. No quería que te enteres así. Julio del año que viene estamos allá. Listo, nos vemos. Listo. Ay, señora H, me hace poner colorada usted. Escuchame, querida. Pensé que yo se había ido, Gabriela, y esperaba que usted le transmita esto mañana. Pero perdóname, esto que acabamos de hacer es verdad. Esto no es para la tele, ¿verdad? El año que viene estamos allá. Hacemos un par de semanas desde allá. Claro, bueno, pero le estábamos mangueando la estadía, que nos espere, que nos reciba, todo, y lo hice al aire. Bueno, sabrá comprender, ¿no? Vamos un segundo a las redes sociales para ver cómo cerramos la noche en esta trasnoche 26. Nuestro adorado programa, voy a decir. Dígame un número, a ver, qué piensa que hay de asistencias. 1.108. 1.108. Bien. ¿Alguien más quiere apostar? ¿Alguien del control? Perdóname, ¿qué me gano? 1.108. Un kilo de helado. Un kilo de helado, perfecto. Quiero dulce de leche granizado, teramontana y chocolate blanco. Bien. Bien, perfecto. ¿Tres nomás para un kilo? Sí, con un kilito y tres gustos, ¿está bien o no? ¿Tres gustos? Bueno, bien. Fede DJ, ¿en cuántos cerramos? 1.150, dice Fede DJ. 1.150, muy bien. Adri Canepa, ¿en cuánto cerramos? Nuestro productor, Adri. Escuchame. A ver si tira un número más arriba o más abajo. A ver, ¿quién ganó? 1.187. 1.187. 1.187. 1.187. Gané yo porque yo dije 1.190. No, usted dijo menos, no dijo 1.190. Revisá la cinta. No sea mentiroso. Escuchame, querida, revisa el tape, dije 1.190 y 1.187. No, yo no le creo nada. Va. A ver, les mando un beso grande a todos. La verdad que son unos genios. Me hicieron ganar esta noche porque... No ganaste nada. Sí, pero yo gané, señor H. Tú no has ganado nada. ¿Quién dijo eso? Tú no has ganado nada. ¿Cómo que no gané? No ganaste nada, querida. Toda la gente dice, Héctor, tenés razón, señor H. No, yo leí más mensajes que decían, Caro, tenés razón. El lado sí, el lado sí todo el tiempo. Carolina, no tenés razón. Escuchame, vos modificaste todo lo que dijo la gente. No, señor H., mientras usted bailaba, yo leía los mensajes que estaban de mi lado. Le digo a nuestro equipo, a toda la gente, hay que tener cuidado porque no le gusta perder. Espera, te va a torcer la pulsera, te la quiere ganar o ganar, ¿eh? Ganado. Qué bárbaro. No me gusta perder, señor H. Por eso no puedo jugar con usted y con el helado. Los facheritos me abandonaron esta noche, está bien, me doy por derrotada. Así que, ¿sabe qué? Voy a volver.